Retrasos en los juicios y en las vistas orales son las consecuencias que previsiblemente sufrirá el País Vasco a causa de los recortes en materia de justicia. Desde ayer, con la entrada en vigor de la reforma de la ley del Poder Judicial, Euskadi cuenta con 10 jueces sustitutos menos de los 24 con los que contaba hasta ahora. Por territorios, Vizcaya y Guipúzcoa pierden cuatro jueces cada una y alaba dos. De esta manera queda aplicada la ley que preveía una reducción de los puestos para cubrir las bajas por enfermedad o permisos de los jueces titulares. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha mostrado crítico con las reformas en materia de justicia puestas en marcha por el gobierno de Mariano Rajoy. El recorte en el número de jueces sustitutos se une a la nueva ley de tasas judiciales o a la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial. La reforma de la ley orgánica del Poder Judicial ha reducido drásticamente el presupuesto para jueces sustitutos en la comunidad autónoma vasca y os voy a dar los datos. El año pasado, vamos a ver si ahí están, los tribunales vascos contaban con un presupuesto de un millón cien mil euros para cubrir la sustitución de jueces. Este año la partida se ha visto reducida en un 63 por ciento hasta los 400 mil euros, que por cierto, buena parte de ellos ya ha sido gastada en estas primeras semanas del año. ¿Qué va a pasar? Pues parece ser que hace falta más dinero o que los jueces deben asumir los recortes. Vamos a hablar, vamos a hablar con una persona que nos va a hablar de una de las consecuencias, la consecuencia inmediata de esta reducción de jueces sustitutos. Como lo pensaréis, es que muchos de ellos acaban de perder sus puestos de trabajo, que van al paro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!